Aquí otra vez, estoy pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños, yeah Comenzó con un beso apretado, y terminó un poco más descarado, ay Dios mío, que fue lo que hicimos, yeah Es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna, y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda Tú abusas, me usas, lo sabes, me gusta, y por más que trato, oh, oh No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Mamacita, yo te vi, me gustaste tanto, pasaste por el lado y me quedé mirando Sentimos una conexión de inmediato, me subiste al cielo y me quedé ahí un rato, baby Es que tu cintura candela, te pegas y ya siento que tu piel me quema morena Descontrolas mi sistema, tienes algo que no lo tiene cualquiera mi nena Y es que la noche fue oportuna, pa' lo que siento no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar, y tu belleza que no me ayuda No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Aquí otra vez, estoy pensándote, no se por qué te extraño, si somos dos extraños Comenzó con un beso prestado, y terminó un poco más descarado No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay quien lo frené, fue sin avisor, y ahora me tiene la mente en la luna y los pies en el piso Esa combinación no falla, parceros